Bueno, puestos en la presencia de Dios, invoquemos una vez más su nombre sobre nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseamos compartir dos reflexiones sobre la vida y la Palabra. En la primera charla que vamos a tener, vamos a hablar del pueblo de Israel. Vamos a hablar de cómo se hace presente la Palabra de Dios en la vida del pueblo elegido. Es decir, cómo vivía aquella gente. Y en la segunda predicación vamos a buscar estrategias para también nosotros vivir en la presencia del Señor, pero sobre todo dejarnos transformar realmente por su Palabra. O sea que la primera charla es un poco más una mirada al pasado y la segunda es una mirada más a nuestro presente y al futuro. Vamos con la primera charla, una mirada al pasado, la presencia de la Palabra de Dios en el pueblo de Israel. Yo quiero destacar un hecho. Quiero destacar que Israel se convirtió en la memoria viva de la Palabra, pero quiero destacar también el hecho de que la Palabra sostuvo a Israel. Observemos que en el siglo VI a.C. sucede el destierro, el exilio a Babilonia. Y es verdad que unos 70 años después, una parte del pueblo volvió a Jerusalén, pero muchos no volvieron nunca. Y este fenómeno va a producir una serie de comunidades, comunidades de judíos en distintas partes de aquel mundo antiguo. Esas comunidades son conocidas de manera informal como la dispersión, la diáspora. Las comunidades en la diáspora no tienen otro alimento, no tienen otra luz que la Palabra. Si estamos hablando del siglo VI a.C., es una cosa muy notable que 500, 600 años después, Pablo puede moverse, el apóstol Pablo puede moverse con tanta facilidad y con tanta confianza entre esas distintas comunidades. ¿Dónde estaban? Por ejemplo, estaban en Antioquía de Siria, que quedaba un poco al norte de Israel. Estaban en Chipre, la isla que queda como en ese brazo del Mediterráneo que llega hasta la Tierra Santa. Estaban en Antioquía de Pisidia, que queda al sur de Turquía. Estaban en Éfeso, que queda más al norte en Turquía. Estaban en Filipos, que ya es en Macedonia. Estaban en Roma. Realmente era una red de comunidades. Y es impresionante pensar que toda esta gente se mantenía unida fundamentalmente por la Palabra. Ellos no tenían templo. Según el libro del Deuteronomio, el único templo es el de Jerusalén. O sea que un judío que vivía, por ejemplo, en Roma, sabía que existía Jerusalén. Tal vez soñaba con ir a Jerusalén. Pero, de cierto, muchos nunca estuvieron en Jerusalén. Por consiguiente, nunca tuvieron acceso al templo. Y sin embargo, se mantenía en ellos viva la fe. Y se mantenía viva una forma de esperanza. Le pongo ese matiz, digo una forma de esperanza. Porque, precisamente cuando llegan los predicadores del Evangelio, como Bernabé y como Pablo, esta gente no se abre a la esperanza, la esperanza con mayúscula, la esperanza grande. La que viene con la noticia de la resurrección. Pero, aunque hubiera esos límites, repito, hay que destacar. Es absolutamente notable que ellos fueron sostenidos por la Palabra. A lo largo de la historia del pueblo judío, la Palabra de Dios ha sido su alimento. A lo largo de los siglos, la Palabra ha sido la fuente de su esperanza. Entonces, nos interesa mucho saber cómo es que ellos vivieron de tal manera la Palabra que se convirtió en su fortaleza. Se convirtió en su alimento. ¿Se puede decir que había unas estrategias? ¿Se puede decir que había unos caminos específicos? Parece que sí. Y el descubrimiento del modo típicamente judío de vivir la Palabra de Dios nos interesa mucho a nosotros. Porque necesitamos acercarnos más a esa Palabra. Y seguro que podemos aprender mucho de estos maestros. Ahí termina la introducción. Entonces, vamos a ver qué puntos podemos mencionar. Vamos a mencionar cinco puntos que nos muestran la relación entre Israel y la Palabra de Dios. Cinco puntos. El primer punto es la importancia de la narración. El cerebro humano, según han demostrado los científicos, está especialmente adaptado para reconocer secuencias, historias, narraciones. Y es muy lógico que sea así. Porque nuestra propia vida es un camino, es un recorrido. Entonces, la conciencia de mi propia identidad proviene de recordar una historia. Yo sé lo que soy, porque recuerdo. Si un día, Dios nos libre, le ha pasado a alguna persona. Si un día uno se despertara y no se acordara de lo que ha sido, tampoco sabría lo que es. O sea que la memoria es la que nos mantiene en el ser. El cerebro humano está adaptado muy particularmente para las narraciones. Cuando uno recibe datos desconectados, por ejemplo, una serie de cifras que no tienen ninguna importancia, o sí la tienen, pero no tienen ninguna conexión, resulta difícil recordarlas. Un adulto promedio puede recordar durante unos segundos entre 6 y 10 cifras. Por eso los números de teléfono suelen mantenerse en ese rango. Si a uno le dan unas cifras, uno las puede recordar por unos segundos, por ejemplo, mientras les va a marcar un teléfono. Pero si a mí me dan 20, si no tengo un entrenamiento especial y me dan 20, 30 cifras, o me dicen 30 o 40 letras que no tienen relación entre sí, se me pierden. No puedo recordar. La narración es el pegante de la memoria. Y si nos damos cuenta, la mayor parte de la Sagrada Escritura es narración. Es muy interesante ver que la primera parte de la Biblia, lo que llamamos la ley, la Torá, la Torá no es una serie de preceptos. Tiene algunos preceptos, pero la Torá en su mayor parte es narración. Está contando lo que sucedió con Noé, está contando lo que sucedió con Abraham, está contando cómo se le consiguió una esposa a Isaac, está contando las peleas y las envidias entre los hijos de Jacob. El elemento narrativo es muy importante, mucho. y las narraciones tienen tanta fuerza que fíjate que incluso en el cine, con todas las posibilidades tecnológicas que cada vez son mayores, especialmente por los recursos digitales, siempre se vuelve a las narraciones. Por eso, el éxito de taquilla de una película como Noé no es una película que yo recomiendo. Para mí, Noé, Noé. Yo no recomiendo a esa película, Pero lo que quiero destacar es que también en nuestro tiempo la narración es la manera de hacer presente, hacer presente un mensaje para que pueda ser recordado. Aunque esta primera charla es una mirada hacia el pasado, es bueno que mientras voy hablando tú te hagas preguntas. ¿Qué lugar tienen las narraciones en nuestras catequesis bíblicas? ¿Qué lugar tienen las narraciones en nuestra predicación, en nuestra evangelización? Yo creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo en que una de las formas preferidas de evangelización son los testimonios. ¿Y qué es un testimonio? Es una narración. Yo era esto, vivía esto, sufría esto y hacía esto. Después me pasó esto y empecé a hacer esto, a vivir esto y a cambiar esto. Es una narración. Parece que cuanto más narrativos seamos, mejor logramos que el mensaje llegue. por eso también hay algunos que han hablado de una teología narrativa. Después de conocer un poco del tema, no es algo que yo particularmente recomiende. A mí me parece que la teología tiene una función distinta y esa función es muy importante para la iglesia, pero es distinta de lo que es la evangelización o el conocimiento de la Biblia. ¿Cómo se da la narración en el contexto familiar? Sobre esto tendremos que volver en nuestra segunda charla. El lugar natural de la palabra es la familia y el predicador de la palabra es el hombre, es el papá, es el esposo, es el varón. Esto suena un poco agresivo ante un grupo de aplastante mayoría femenina, pero la realidad es esa. Y si en nuestra cultura el varón no está asumiendo ese papel, ahí debemos encontrar una de las grietas en la transmisión del testimonio bíblico. No quiere decir que la mujer no tenga un papel, por supuesto que lo tiene, pero sobre el papel que tiene la mujer y el papel irreemplazable que tiene el hombre, sobre eso tenemos que hablar en nuestra siguiente charla. Porque la falta de hombre que predique en la casa es una de las razones principales del eclipse de la fe en nuestro tiempo. La narración, la narración es algo que proviene del papá. Incluso en la misma Biblia se nos presenta la escena, una escena que podemos llamar ejemplar, paradigmática, de cómo tenía que darse esta narración. Me refiero a aquel pasaje sobre la noche de Pascua. El hijo menor, el menor de la casa tenía que preguntar al papá ¿por qué por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y esa pregunta produce una narración y la narración hecha por el mayor de la casa, por el papá, viene a afianzar en la fe a todos. De modo que la predicación y la presencia de la palabra es narración. Hay un último aspecto que quiero destacar antes de que dejemos este primer punto. Narración significa oído, no significa película. Cuantas más películas tiene una parroquia menos evangeliza. Las películas no son buenas, no es una buena idea. Las películas producen tienen un efecto que yo lo podría llamar de espejismo. Uno cree que hace una buena catequesis pero en realidad su único esfuerzo fue oprimir tres botones. El botón que abre se mete el disco, el botón que suele decir play y el botón que suele decir stop. Tú oprimiste tres botones y tú crees que estás evangelizando. Es posible utilizar algunos recursos algunas veces pero el uso habitual de las imágenes daña la evangelización. El uso habitual de recursos enlatados se entiende la palabra enlatados significa CDs, DVDs y eso lo dice alguien que reparte CDs y DVDs en todas partes. El uso habitual de recursos enlatados empobrece la evangelización y es bueno que sepamos por qué es bueno que se sepa por qué qué sucede cuando yo escucho solamente escucho una narración. Evidentemente lo que me están describiendo no es son solo sonidos. Por ejemplo me van a contar la historia de un anciano pescador que había quedado viudo y vivía con tres de sus hijos. El mayor de sus hijos apenas estoy empezando a contar la historia pero ya tú te viste obligado a crear una imagen. Ya has tenido que imaginarte qué sé yo una cabaña tal vez una cabaña pobre donde está este hombre y están los hijos y ya tú empiezas a pensar que los hijos deben ser distintos unos de otros tal vez alguno es orgulloso el otro es codicioso o el otro es virtuoso. El hecho de que no haya imagen obliga a que haya imaginación cuando no hay imagen se despierta la imaginación y qué sucede cuando se despierta tu imaginación que tú te conviertes en coautor porque la historia que yo te empecé a narrar la historia del anciano pescador que quedó viudo con tres hijos esa historia ya no es mía solamente ahora porque ya la empecé a contar esa historia también es tuya entonces tú eres coautor y el hecho de que tú seas coautor te implica te mete en el relato si yo te pregunto en este momento de qué color es la cabaña del pescador ya tú tienes una respuesta ya tú dirás bueno es una cabaña azul celeste o alguna cosa algo que se te haya ocurrido ya empezaste a escribir la historia junto conmigo ya la historia es nuestra historia en cambio una película es un desastre porque la película ya te mostró el color entonces la imagen mata la imaginación no son buenas las películas y cuantas menos películas vea uno aunque eso tiene un límite yo creo que es mejor las personas que tienen mayor imaginación no suelen ser las personas que están rodeadas de imágenes sino las personas que están rodeadas de preguntas de búsquedas de anhelos de dolores los grandes poetas siempre han sido personas llenas de angustia dolor alegría amor miedo muerte de ahí salen las imágenes las imágenes que ellos ponen en palabras entonces el hecho de que sea narración es importante hace poco hablaba con una amiga que me decía que ha perdido la capacidad de leer como así no reconoce las letras si si las reconoce claro que las reconoce pero eso no es leer leer no es simplemente reconocer unas letras entonces que es lo que ella ha perdido ha perdido la capacidad de recibir un relato y crearlo co-crearlo la mayor parte de los jóvenes que ustedes y yo conocemos no pueden leer más allá de 10 minutos su cerebro seriamente no es una exageración se está atrofiando que está atrofiando el cerebro las imágenes de los celulares las imágenes de internet las imágenes de la televisión me decía esta querida amiga tengo que preparar una catequesis sobre Abraham y nos pidieron que leyéramos en la Biblia lo de Abraham lo intenté y como vi que no podía busqué en YouTube una película sobre Abraham mira eso mira ese extremo si uno realmente quiere renovar la evangelización uno tiene que llegar a recuperar uno mismo y ayudar a que la gente recupere la capacidad de oír una narración uno de los países relativamente más pequeños del mundo es Irlanda donde tuve ocasión de vivir unos años toda Irlanda tiene una población de menos de 5 millones de personas eso es la mitad de la ciudad de Bogotá todo el país tiene la mitad de la población de Bogotá y resulta que Irlanda tiene varios premios Nobel de literatura varios no uno varios como es posible por qué hay tanto brillo en la literatura irlandesa porque es una cultura donde se reunía la familia especialmente en las largas noches de invierno no había calefacción en cada habitación sino sólo una chimenea grande en lo que podríamos llamar la sala el living room y qué se hace en esas circunstancias contar narrar no contaban sólo historias de la Biblia contaban muchas historias historias del antiguo folclore irlandés eso convirtió a Irlanda en un pueblo de predicadores de contemplativos y de escritores entonces el elemento narración ese es el primero y tenemos mucha tarea por hacer en ese ámbito mucha tarea sobre todo porque esto implica luchar en contra de una corriente que en el fondo es una corriente comercial esa corriente que quiere que desechemos los libros de catequesis del año pasado porque ahora vienen otros esa corriente que quiere que quememos todas las películas de Betamax porque ahora llegaron los DVDs y después habrá que quemar todos los DVDs porque llegaron los Blu-rays de alta definición en tres dimensiones yo me imagino que ya debe haber unas catequesis Abraham en tres dimensiones y se ve el cuchillo que va a matar a Isaac y el cuchillo sale de la pantalla eso no ayuda es mucho mejor para efectos del mensaje es mucho mejor que el niño o la niña al oír tenga que imaginar porque al hacer ese esfuerzo se convierte en coautor y no solo recuerda mejor sino que puede pasar al segundo punto nuestro segundo punto se llama preguntas preguntas narración preguntas hacer preguntas aprender a preguntar aprender a preguntar al texto hay que saber preguntar ¿por qué son tan importantes las preguntas? porque las preguntas son las que abren un diálogo si me siento al lado tuyo y te empiezo a contar mi tío es un hombre que se quedó viudo él era pescador se quedó viudo muy joven pero con tres hijos y tú guardas silencio yo saco la conclusión de que mi historia no te interesa que he sido un imprudente o un tonto y se acaba pero si tú así sea solamente con un gesto con una mirada me haces la pregunta ¿cuál pregunta? bueno ¿y qué pasó? ¿y qué fue de él? ¿y cómo hizo con los hijos? ¿era muy pobre? ¿era rico? ¿tenía una empresa? en el momento en el que se hace la pregunta se hace el diálogo la razón por la que la mayor parte de las personas se apartan de la Biblia es porque no saben conversar con ella como no sabemos conversar con la palabra entonces sucede exactamente lo mismo que con la historia de mi tío el pescador yo le empiezo a contar la historia de mi tío y usted no le interesa mi historia entonces yo me callo la Biblia me empieza a hablar de Abraham y yo no sé qué preguntarle a la Biblia sobre Abraham de hecho no me interesa Abraham si voy a ser cruel y sincero y como no me interesa Abraham entonces qué pues se acaba el diálogo y dejo la Biblia en cualquier parte y se acabó si a mí me preguntara alguien para ti cuál es un gran predicador la respuesta no es en mi concepto el que sea más inteligente ni el que tenga más memoria ni siquiera el que tenga más elocuencia o el que sepa encontrar más ejemplos prácticos para mí el verdadero predicador de la palabra es el que lleva a la gente a entrar en diálogo con la palabra es decir el que lleva a la gente a hacerse preguntas cuando se logran las preguntas empieza el diálogo qué tipo de preguntas según la constitución de Iberbun hay dos tipos de preguntas hay unas preguntas que son para entender el texto y hay otras preguntas que son para aplicar el texto son los dos tipos de preguntas preguntas para entender y preguntas para aplicar y solamente cuando empezamos a hacer las preguntas llegamos a entender y llegamos a aplicar quien hace preguntas para entender pues llega a entender y quien hace preguntas para aplicar llega a aplicar las preguntas para entender se refieren a qué es lo que significa un determinado relato en su nivel más sencillo las preguntas para entender simplemente son recoger el mismo relato con otras palabras entendiste si pues me contaste que Abraham que fue con su hijo que lo iba a sacrificar pero al fin no lo sacrificó podemos decir que hay un nivel básico de entender pero la Biblia tiene un nivel mucho más profundo de entender ese nivel más profundo creo que debemos relacionarlo con el verbo revelar que nos dice esto sobre Dios que nos dice esto sobre el ser humano que nos dice esto sobre el éxito que nos dice esto sobre la obediencia ese entender más profundo te das cuenta que ya va preparando el otro nivel de preguntas las preguntas de aplicación pero las preguntas de aplicación siempre son distintas porque en las preguntas de aplicación siempre entra un ingrediente nuevo yo que debo que debo hacer yo eso es lo nuevo que trae la aplicación la teoría que yo manejo es que cuando verdaderamente hay buenas preguntas de entender las preguntas de aplicar surgen como por sí mismas es decir cuando aprendemos a hacer preguntas y cuando estimulamos las preguntas que llevan a ese entender que ya es revelarse Dios las preguntas de aplicación surgen solas ese entender profundo es el que menciona Jesucristo por ejemplo en el lavatorio de los pies tú recuerdas que la traducción usual dice eso entendéis lo que he hecho pregunta Jesús cuando ha lavado los pies les pregunta ustedes entienden lo que he hecho una respuesta tonta cínica sería claro entendemos agarraste la palangana nos lavaste los pies y nos lo secaste con una toalla entendemos ese sería el simple repasar no pero acuérdate que el verdadero entender es que se revela aquí ojo ojo con esto cuando se hace la pregunta por la revelación la pregunta se dirige a que nos dice esto sobre Dios no hay que confundir la pregunta de la revelación con la pregunta por la aplicación a ver si lo puedo hacerme entender que Dios me ayude estamos hablando en realidad de tres niveles hay una hay un entender que simplemente repasar los hechos repetir los hechos con otras palabras hay un entender que es repasar hay otro entender que es percibir lo que se revela y después de esos dos niveles de entender hay un aplicar y el aplicar es esto que Dios revela que tiene que ver conmigo o sea vamos a llamarlo entender básico entender avanzado y aplicar son tres niveles pero dos tienen que ver con entender y uno tiene que ver con aplicar entender básico que es repasar entender más profundo o avanzado que es preguntarse que me revela esto que me dice esto sobre Dios sobre el ser humano sobre el amor sobre la victoria sobre la ganancia sobre el éxito y luego viene el aplicar hay un error muy frecuente que se comete y ese error es que se pasa del entender básico al aplicar es decir nos saltamos la revelación nos saltamos el entender profundo nos lo saltamos si hacemos yo creo que hemos caído todos en esto alguna vez hacemos un cortocircuito entre el entender básico y el aplicar ese cortocircuito ese cortocircuito tiene un nombre que le fastidia bastante al Papa Francisco se llama moralizar moralizar que es moralizar es pasar de una comprensión básica del texto a una aplicación en mi vida es decir que es lo que yo tengo que hacer pero si yo no he llegado a entender que me dice esto sobre Dios y pretendo aplicarlo a mi vida entonces lo voy a aplicar únicamente con mis fuerzas y el aplicar la palabra de Dios a mi vida solo con mis fuerzas a menudo como una simple repetición material de lo que ahí se hizo es lo que se llama moralizar y la moralización empobrece esteriliza y hace antipático el texto bíblico por ejemplo Jesús oraba por sus verdugos Jesús Jesús oraba por los que lo estaban torturando a usted quien lo está torturando pues un amigo que me traicionó y que me pidió prestado un dinero y no me lo paga y eso lo llevo muy mal y estoy profundamente disgustado con ese hombre pues ese es su verdugo y si Jesús perdonó a los que lo crucificaron usted tiene que perdonar a su amigo que no le ha pagado su deuda ahí tienes un ejemplo típico de moralizar yo tomo lo que Cristo hizo entiendo lo que Cristo hizo y pretendo saltar desde ahí a mi situación actual y la persona queda un poco perpleja o sea que esa platica se perdió o sea que entonces pues yo no tengo nada que hacer para recuperar eso es una aplicación pero es una aplicación en cortocircuito es una aplicación pero es una aplicación demasiado material es repetición aplicación como repetición y la aplicación como repetición no funciona así no trabaja entonces cual es la verdadera aplicación que me muestra esto sobre Cristo que me dice esto sobre Dios que me dice esto sobre el perdón que me dice esto sobre el amor después de que ya he descubierto siquiera en parte esos contenidos jugosos sustanciosos abundantes entonces viene la primera parte de la aplicación antes de coger yo el lugar de Cristo y decir Cristo perdonó yo tengo que perdonarle a mi amigo los cinco mil dólares que le presté antes de hacer esa aplicación la primera aplicación es yo me siento perdonado yo me siento amado yo puedo decir que he recibido amor sobre abundante de Cristo como lo recibieron esos verdugos conozco por experiencia ese nivel de amor la respuesta para la mayoría de los católicos sería no si yo no conozco ese nivel de amor tampoco entiendo cual es la manera real y verdadera de expresarle ese amor a la persona que está siendo injusta conmigo entonces no quiere decir que ese texto no se pueda aplicar a mi problema con mi amigo y la deuda que no me ha pagado lo que quiero decir es que si yo no descubro lo que se revela en profundidad en esa escena tampoco descubro que yo he sido destinatario de amor y de perdón y de misericordia y si no descubro ese volumen de amor como voy a poder darlo a otra persona ni siquiera sé cuál es la manera porque tampoco sé cuál es ese perdón entonces esto de las preguntas es mucho más profundo de lo que parece lo de las preguntas supone un entender básico que es darse cuenta que es lo que pasa en esa escena un entender profundo que es hacer preguntas en torno a la revelación esto que me dice sobre Dios que me dice sobre el amor etc y luego si se pasa a la aplicación como ustedes ya se podrán imaginar el tercer elemento que vamos a destacar es la aplicación y aquí viene un elemento muy importante cómo se da la aplicación resulta que la aplicación también tiene dos niveles en un primer nivel la aplicación es como destinatario y en un segundo nivel la aplicación es como discípulo entonces hay un entender que es básico y avanzado y hay un aplicar que es como destinatario que lo puedes llamar también receptor que lo puedes llamar también en voz pasiva y hay otra aplicación que es como discípulo que lo puedes llamar también como voz activa o lo puedes llamar también como coautor el aplicar es el tomar aquello que sucedió y aplicarlo como el nombre lo indica es decir descubrir la analogía con el momento presente pero hay un orden que nos lo cuenta la escritura y que está muy claro en la primera carta de San Juan él nos amó primero no le pidas a una persona que perdone si esa persona no ha llorado de alegría por saberse perdonada si tú te das cuenta el cortocircuito de la moralización es más grave de lo que pensábamos porque estos cuatro niveles tú los puedes poner como en escalera mira entender básico entender avanzado aplicación como destinatario y aplicación como discípulo la aplicación como discípulo es lo máximo y el entender básico es lo mínimo y la moralización es el salto desde el entender básico a la aplicación como discípulo que eso es lo que yo le digo a la persona mire Jesús perdonó a sus verdugos luego usted tiene que perdonar al que no le paga la deuda o sea le estoy pidiendo que actúe como discípulo que es el posgrado y le estoy dando los elementos que apenas son de escuela elemental que es entender básico por eso la palabra queda tan distante de tantas vidas y por eso hay tantas personas que dicen mira yo santo no soy por eso muchas personas sienten que es inalcanzable la palabra porque se están saltando las dos etapas intermedias y las dos etapas intermedias cuáles son el entender como revelación que es un entender amoroso contemplativo gozoso lleno de admiración y de ahí si se puede pasar a que de ahí si se puede pasar al entender como destinatario entonces tomemos el ejemplo ese tremendo de la deuda no pagada como sería el orden moralizante y como sería el orden auténtico el verdadero el que si funciona el orden moralizante o el estilo moralizante es este dése cuenta que Cristo perdonó a los verdugos usted imposible que no pueda perdonar Cristo perdonó más a Cristo le estaban quitando la vida y la entregó usted no va a poder perdonar cinco mil dólares que son cinco mil dólares comparado con la vida usted tiene que perdonar y la persona se siente que la están machacando y que la están maltratando y que le están pidiendo un imposible ese es el estilo moralizante ahora pasemos al estilo auténtico Cristo perdona a sus verdugos ¿por qué Cristo perdona a sus verdugos? porque no saben lo que hacen ¿qué quiere decir no saben lo que hacen? entonces me meto por ese camino y entonces entro en la misericordia y la comprensión de Cristo frente a la miseria humana y entonces entro en lo que significa el perdonar como abrir una nueva posibilidad de ser dentro de una historia y entonces de repente Cristo ya no me parece simplemente un héroe sino que me parece un sabio y de repente Cristo me parece un sacerdote un verdadero sacerdote que está intercediendo con el precio de su propia sangre por aquellos que ni siquiera se enteran de lo que están haciendo y entonces me lleno de admiración hacia ese Cristo porque ya no me parece simplemente un acto colosal un acto gigantesco de su voluntad ahora ahora me parece que es hermoso y que es santo y que es sabio y a medida que voy profundizando llega un momento contemplativo ese momento contemplativo es el entender profundo que significa un momento contemplativo en que por un momento a mi no me interesa si me deben o no me deben o yo debo no me interesa ni yo por un momento me pierdo en los ojos de Cristo me pierdo en la hermosura de su corazón por un momento la escena me roba la atención y lleno de gozo digo que hermoso es el que bueno es que precioso es mi Señor cuando llega ese momento contemplativo ahí está la verdadera comprensión si no llega ese momento contemplativo no hemos llegado a entender en el libro de los salmos ese momento contemplativo siempre se expresa con vocablos de deleite por ejemplo cuando dice tus mandamientos como miel en la boca oye el que dice eso no está simplemente entendiendo en el nivel básico porque el nivel básico es no puede comer cerdo tiene que circuncidar a los hijos usted no puede casarse con un extranjero no mezcle ropas de unas y ropas de otras tiene que ir al templo ese es el nivel básico del entender pero cuando una persona dice tus mandamientos son como miel en mi boca ese ya dio el otro paso ya se da cuenta que detrás de esas prescripciones en su materialidad hay algo realmente bello hay algo realmente grande hay algo realmente dulce si tú no has llegado a la dulzura no has llegado a la comprensión si tú no has llegado a esa especie de éxtasis delicioso eso que hace que tú tengas que dejar un momento la biblia y te quedes sonriendo y mirando al vacío que la gente dice tienes cara que te acabas de comer el chocolate más delicioso del mundo y tú le dices mira mejor que eso mucho mejor que eso si tú no has llegado a ese nivel si tú no has tocado eso no has llegado al verdadero entender si no has llegado a esa degustación si no has sentido lo que describen los salmos que tienes que cantar pero un canto nuevo porque nada el repertorio se parece a lo que acabo de entender si tú no has llegado al canto nuevo nos dice San Agustín tú no entiendes el testamento nuevo entonces empiezo a contemplar a Cristo en su misericordia en su perdón en su sabiduría en su santidad en su grandeza en su pureza en la intención de su alma en los planes que tiene para el ser humano por un momento tengo que dejar la Biblia me quito mis anteojos siento que hay lágrimas en mis ojos y digo es lo más bello es lo más bello que afortunado soy de conocer a Jesús que dicha para mí que lo conozco el que ya puede decir eso el que ya llegó a la miel ese sí ese sí apenas va en el segundo luego viene el tercer paso ya admiré a Cristo ya me hizo llorar de gozo ya me siento feliz de que Él exista pero ahora viene otra noticia es que yo también lo he crucificado y también para mí tiene esas palabras wow ese es como cuando el boxeador le dieron una y después le dieron la otra caigo a la lona Jesús tú tú me matas esto esto de que tú me ames así esto de que tú seas esa calidad de purísimo cordero conmigo que he sido una cucaracha asquerosa eso eso no puede reclamar de mí otra cosa sino una alabanza que vaya desde aquí hasta la eternidad gracias Señor entonces la persona entra en agradecimiento y entra en alabanza la mayor parte de los catequistas y predicadores no conocen esto por eso está tan pobre la predicación en muchos lugares por esto la catequesis está tan pobre en tantos sitios porque nos falta llorar mucho mucho tenemos que llorar de gozo y de agradecimiento y de alabanza muchas veces ya apliqué el texto a mi vida ya siento que fui yo no otro fui yo quien puse esos clavos y sé que me ama y sé que me entiende sé que él me comprende mejor de lo que yo me comprendo sé que él sabe presentar ante Dios Padre razones de misericordia que a mí nunca se me ocurrirían ya estoy mira derretido es decir poco estoy rendido o sea Jesús me ganaste o sea soy tu esclavo Señor en ese momento la palabra clave en el segundo nivel ¿cuál era? miel que no ha llegado a la miel no sabe si acaso tiene algo en su cabeza no sabe no sabe no ha entendido la palabra clave en el tercer nivel ¿cuál es? esclavo esclavo ¿qué quiere decir? cero condiciones a mí me encanta esta comparación ustedes han visto esas promociones donde le ofrecen a uno el cielo y la tierra pero hay un asterisco y uno va allá al asterisco y en una letra que toca ver con lupa dice aplican condiciones y restricciones lo hermoso de Cristo es que no aplican condiciones ni restricciones y como él me amó de esa manera entonces llega un momento en el que yo digo pues señor yo te voy a amar sin condiciones ni restricciones y Jesús hunde su mirada en mí y me hace avergonzar y me dice el que no me ame más allá de su padre de su madre de su esposo de su esposa de sus hijos no es digno de mí entonces uno dice Jesús Jesús ahí si la pusiste muy complicada así no me sirve y Jesús dice vete y si lo piensas y cambias de opinión vuelves pero yo no voy a cambiar cambiarás tú yo no voy a cambiar entonces uno se va y uno dice no primero está mi esposo primero están mis hijos primero está mi salud primero está mi carrera primero está y da vueltas y vueltas pero quizás un día uno vuelve y repite el mismo camino y sube a la misma montaña y después de que sube a la misma montaña llega a una conclusión pase lo que pase muérase quien se muera te acepto y Jesús dice bueno ahora si pasemos al otro nivel se llama el nivel de discípulo ahí si entonces el entender básico es simplemente repasar la historia el entender avanzado es llegar a la miel es decir hasta el momento contemplativo la gratitud la alabanza el momento de primera aplicación como destinatario es reconocerme yo como receptor del amor divino y si eso no produce en mi esclavitud no ha hecho nada la palabra de mi vida no ha hecho nada mira son tonterías y tú puedes tener todos los doctorados que tú yo conozco doctores en Sagrada Escritura con el corazón frío como un témpano no me sirve rezo por esa pobre gente porque no sé cuál va a ser su eternidad no tengo ni idea pero me dan miedo es hasta que la persona se derrita viene la miel luego viene el primer nivel de aplicación que se llama destinatario hasta que llego a ser esclavo esclavo que quiere decir que llamo a Cristo sin asteriscos sin asteriscos que se cumpla tu voluntad en mi vida pase lo que pase conmigo y con la gente que yo amo cuando ya llega eso entonces Cristo empieza a construir dentro de uno su propia manera de pensar San Pablo tuvo un momento en el que dijo nosotros tenemos el pensamiento de Cristo para mí esa es una frase impresionante como ya Pablo había llegado al nivel de esclavo por eso él firmaba así las cartas Pablo esclavo de Cristo como él ya había llegado al nivel de esclavo entonces ya Cristo le estaba edificando su pensamiento ya él empezaba a pensar como Cristo y les dice a los filipenses tened entre vosotros los sentimientos de Cristo ya él sentía como Cristo y dice en la carta a los gálatas ya no vivo yo Cristo vive en mí como ya pasó eso y como ya entonces vive Cristo en Pablo entonces que sucede pues que ahora ya puede amar como Cristo entonces frente a los problemas frente a los ataques frente a las persecuciones ya la reacción es la de Cristo entonces ya tenemos a un San Martín de Porres que lo insultan que lo humillan y él reacciona como Cristo porque está edificado en Cristo pero ese es el posgrado si me explico ese es logra aplicar lo de Cristo pero porque ha hecho la escalera completa eso es lo que significa aplicar hay un ejemplo muy bonito de aplicar que encontramos en el libro de Judid y que encontramos en el libro de Esther pero me llama más la atención Judid como Judid se da cuenta que el mismo Dios que estaba está y el mismo Dios que obraba obra es decir él ella perdón se da cuenta que eso que viene del pasado no se queda en el pasado ya ella lo aplica te das cuenta lo aplica al momento presente entonces que llevamos narración que más dijimos preguntas tercer punto la aplicación cuarto punto necesitamos el cultivo de la memoria yo tengo en mi colección de videos que está a servicio de todos ustedes en Youtube tengo un video que ustedes pueden buscar se lo recomiendo se llama santificación de la memoria yo les recomiendo que ahí trato de una manera mucho más extensa lo que aquí apenas estoy enunciando la santificación de la memoria que es mira vamos a describirlo de esta manera tú te tomas una pastilla de un tratamiento que te están haciendo prácticamente todos los medicamentos actuales están diseñados para ir soltando poco a poco sus ingredientes activos un método el más normal es que al llegar al intestino al intestino delgado que es donde absorbemos lo que absorbemos y algunos absorbemos mucho al llegar al intestino delgado esta medicina va soltando sus ingredientes ¿cuál es la comparación que quiero hacer? lo mismo en la palabra cuando tú te aprendes de memoria un texto es como si tú te tomaras la pastilla esa pastilla ese texto va soltando poco a poco su riqueza ese texto queda ahí listo para defenderte en el momento en el que tengas que defenderte ese texto no agota su fuerza en el momento en el que tú te lo aprendes pero hay que aprendérselo mira los alimentos van a nuestro estómago y sistema digestivo aparato digestivo la palabra es para comérsela pero a donde tiene que ir a nuestra memoria entonces por eso aparece varias veces en la Biblia recito tus mandamientos que es recitar repetir de memoria esta es una estrategia judía muy importante y el principal exponente de esta estrategia se llama Jesús de Nazaret cuando Cristo nuestro Señor está en la cruz recita Dios mío Dios mío por qué me has abandonado es el comienzo de un salmo Jesús seguía rezando no tenía el libro ahí por supuesto pobre él no podía leerlo pero lo tenía en su memoria estaba atesorado para el momento difícil por cierto ese salmo no acaba en desesperación acaba en los actos más dulces de confianza que te puedas imaginar a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza pero tú estás en el santuario fuerza de Israel es una protestación de fe es una proclamación de fe padre en tus manos o a tus manos encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás por eso varias veces al predicar eso que se llama el sermón de las siete palabras cuando me toca esa palabra que es la última a tus manos encomiendo mi espíritu yo digo esta no es la última la última palabra de Cristo no fue a tus manos encomiendo mi espíritu la última palabra de Cristo fue tú el Dios leal me librarás y eso fue lo que sucedió en la resurrección entonces esa es la importancia de la memoria cuando estos judíos iban para Jerusalén iban cantando esas canciones se llaman las canciones de las subidas la canción para subir a Jerusalén iban cantando iban recordando la historia de su pueblo esa canción conocida en todos nuestros países que alegría cuando eso es un salmo eso es un salmo de las subidas entonces el papel de la memoria es el cuarto punto si nosotros no cambiamos nuestra relación con la memoria no cambiamos nuestra relación con la palabra solamente podremos llegar a una nueva relación con la palabra de Dios si cambiamos nuestra relación con la memoria necesitamos cambiar nuestra memoria y el último punto es celebrar verbo que le encanta a nuestro Papa Francisco celebrar hay que aprender a celebrar hay que aprender a festejar hay que aprender a amar a dejarse amar entonces la celebración que es es la expresión pública y gozosa de la fe que compartimos es el recuerdo público y gozoso de las victorias de Dios eso es celebrar y sin la celebración se pierde un elemento que es esencial de la evangelización la alegría el que no ha celebrado por eso a mi me encanta la renovación carismática no la quiero imponer sobre nadie pero a mi me encanta yo digo la persona que nunca le ha dado un aplauso a Dios hasta que le arden las manos yo digo esa persona a quien aplaude o quien le entusiasma todas las personas tenemos algo que nos entusiasma todos tenemos algo que nos hace ponernos de pie de alegría yo no conozco ningún papá que tenga a su hijo estudiando en Europa llega el hijo y el papá le diga siga hijo siéntese buen vuelo no el papá salta como un resorte cae en los brazos del hijo hijo mío si usted no siente un entusiasmo parecido por Dios dígame como es que cree que va a evangelizar y siempre me responden lo mismo no pero es que cada espiritualidad tiene su manera bueno está bien no voy a discutir contigo solo asegúrame una cosa asegúrame que el amor el amor alguna vez alguna vez te gana asegúrame eso esas personas que están bajo control y que tienen todo bajo control se parecen a japoneses y alemanes que son las razas más controladas de esta tierra terminan borrachos de algo se emborrachan entonces el país que tiene el mayor número de nudistas y de consumo de cerveza es el país más organizado del mundo o sea llega un momento en el que hay que explotar por algún lado entonces bueno desnúdense a ver toca explotar por algún lado la celebración la fiesta es muy importante será como tú quieres que sea algunas personas lo vivirán de un modo otras personas de otro unas culturas de un modo otras culturas de otro cuando a mí me hablan de un movimiento mira te voy a presentar el movimiento por ejemplo Schoenstatt hablar del movimiento de Schoenstatt ah muy bien mi única pregunta con respecto al movimiento de Schoenstatt es aquí cuando la gente está eufórica ¿qué hace? no aquí nadie está eufórico nunca ok ok pero yo sé que la gente sí tiene sus modos de euforia algo tiene que pasar o sea uno no puede conocer a un Dios como este y quedarse muy sentado y diciendo pues muy interesante el goteo de sangre de la cruz ¿no? interesante o sea el ritmo con el que cae la sangre es un ritmo pausado es un ritmo tranquilo ¿no? sin duda tenían una gran pericia los de la crucifixión para no producir el de sangre al atravesar los brazos tenían ciertos conocimientos de anatomía yo creo ¿no? yo quisiera ver a una persona de esas con el hijo en fiebre a ver si tiene esa tranquilidad si a ti no te enloquece el amor de Dios ahora yo no sé cómo te enloquecerás tú mis locuras son gritar aplaudir bailar ese tipo de cosas tú tendrás tus modos de enloquecerte pero si a ti no te enloquece el amor de Dios te voy a pedir un favor no evangelices no evangelices porque para entregarle a la gente un Cristo disecado es como entregarle una hostia muerta eso no existe no entregues un Cristo disecado por eso se necesita la celebración esa celebración puede tener muchos ámbitos repito por última vez puede tener muchas expresiones yo estoy seguro que mucha de la grandiosidad polifónica es algo como eso es un modo de carnaval relativamente organizado ¿no? entonces le ponían unas trompetas todos esos efectos especiales de tanta música barroca vamos a decir que era su manera de euforia pero para mí un cristiano que no se descompone viendo a Cristo crucificado que no se descompone viendo a Cristo resucitado yo digo este con que se descompondrá este se descompone con otra cosa lo descompone el sexo lo descompone la plata lo descompone el poder y eso pasa en la iglesia entonces yo he visto sacerdotes que son muy compuestos para todo y su predicación es así el misterio de la cruz es uno de los misterios realmente más interesantes de la historia de la humanidad ese mismo tipo cuando le tocan su puesto cuando le tocan su parroquia cuando lo van a degradar cuando no le dan el ascenso que está esperando ahí se descompone ahí se descompone entonces no me vengas con tonterías todos amamos algo o alguien y cuando aquí hablamos de celebrar estamos diciendo que si Cristo no es el que te descompone ese es el famoso lío del que habla Francisco quiero lío lío es eso yo quiero gente que tenga una experiencia de Cristo que el sacuda verdaderamente el que no se sacude con una experiencia de Cristo se sacude porque no me dieron la diócesis que yo quería se sacude porque la plata se perdió se sacude de pasión por un hombre o por una mujer por algo te sacudes pues el arte está en que sea Cristo el que conmueva tu vida el que sea Cristo el que como decía Santa Catalina de Siena te hace enloquecer Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo